Hola, bienvenido a Banco Sabadell. Desde el 13 de octubre tu banca online ha pasado a ser BS Online. Por eso, si aún no eras cliente de Banco Sabadell, habrás recibido una nueva tarjeta de claves de banca distancia que será operativa en BS Online en el momento que la actives. Para activar tu nueva tarjeta online, lo único que tienes que hacer es seguir estos pasos tan sencillos. Entra en bancosabadell.com y selecciona la opción Activar ahora. Así de fácil. Con BS Online podrás disfrutar de nuevos servicios que hacen mucho más sencillas todas tus gestiones. Podrás acceder mediante tu documento de identidad o pasaporte y tu clave de acceso de cuatro dígitos. Podrás firmar todas las operaciones con la nueva tarjeta de claves que te hemos enviado. Escoger entre el acceso que más te interese, particulares o empresas, un menú sencillo adaptado a tus necesidades y, por supuesto, podrás hacer todas estas gestiones desde BS Móvil cuando quieras y donde quieras. Para cualquier duda que tengas, dispones del teléfono 902-323-000, operativo las 24 horas del día. Recuerda que desde el 12 de octubre tu banca online ha pasado a ser BS Online. Entra a través de bancosabadell.com. Bienvenido.